Adelante Ligia. Muy buenas tardes a este webinar de hoy en un contexto bastante agitado por la política, un contexto donde prácticamente las cabalas son que votemos por el pacto histórico, otros que es mejor el voto en blanco, la inconformidad ha aumentado precisamente por el miedo que se ha introducido en esta campaña, pero hay 8.566.000 personas que pensamos que realmente es importante la transformación y el cambio, especialmente nuestro candidato del pacto histórico y nuestra candidata impulsan un programa con el cambio hacia la vida y la vida en el centro y el cuidado de la vida. Creemos que eso que implica transformaciones ambientales, transformaciones económicas, transformaciones de vida y un desarrollo real hoy de la democracia en nuestro país, es la mejor opción para los colombianos que hemos vivido tanto tiempo la guerra. Es el momento de darnos la oportunidad de pensar que puede ser una apuesta para los alternativos y para la izquierda del país y para la izquierda del país, definir ya y dirigir los destinos de Colombia. Soñemos que podemos ser alternativa. Este país ha tenido una trayectoria desde los años 1940, donde un frente nacional nos definía que solo podía ser entre conservadores y liberales. Hoy puede ser entre la derecha y la izquierda del país una opción hacia el poder y hacia determinar los destinos de Colombia. Colombia tiene que tener capacidad de soñarse una democracia real, una democracia que nos permita pensarnos cómo sería nuestra economía con una adecuada redistribución de la riqueza. Cómo sería una vida digna y decente para los trabajadores del país que queremos no solamente la redistribución de la riqueza, sino el buen vivir, el bienestar o como dice Francia Márquez, vivir sabroso en este país. Un país rico, un país con muchos recursos naturales, con recursos sociales y con gente que ama realmente a Colombia, porque lo queremos y lo amamos. Queremos que esta apuesta se haga una realidad. Si cada colombiano o colombiana se consigue hoy de esos ocho millones seiscientos mil, un botico más, tenemos presidente en nuestro país y vicepresidente. Y es la primera oportunidad que le daríamos a la vida real en este país. Por ello, hoy rechazamos todo lo que han hecho los medios de comunicación eligiendo e interpretando candidaturas, haciendo campañas bastante confusas para la sociedad. Y eso hay que saberlo también, pensar y erradicarlo en este país. Hay que decirle a los medios de comunicación que hagan periodismo, pero periodismo para formar criterios, para que la gente pueda educarse, no para aumentar el odio que puede tener este país después de una guerra, que además se nos ha aumentado muchos miedos en la pandemia. Y que además las pocas posibilidades que hemos tenido de trabajo decente en Colombia nos llevan hoy a tener muchas resistencias. Entonces hoy tenemos dos excelentes análisis, que estos excelentes análisis de estos dos compañeros, de estos dos politólogos, nos llevan a pensar cómo sería posible y viable la vida en un país donde por primera vez nos vamos a la oportunidad de pensarlo, de ser parte crítica o reflexiva del Estado y del gobierno y que queremos participar. Las mujeres queremos la vida, que sabemos del buen ambiente, de conservar el ambiente, que desde que tenemos abuelitas que hayan cuidado incluso la conservación del agua y los recursos naturales, aprendimos como mujeres qué es cuidar la vida y cómo se hace. Y por ello, en este debate queremos saber por qué hay que votar por esta alternativa, por Francia vicepresidenta y petropresidenta. Además, queremos decirles que si el voto en blanco nos crece, tenemos también que convencer al voto en blanco que vote por su país, que vote por el bienestar de Colombia, que es una oportunidad única para que podamos ser escuchados siquiera por 30 segundos de enero del gobierno. Ya hemos más de 150 y queremos que por primera vez seamos escuchados siquiera por 30 segundos en un país como Colombia. Votar entonces hace la diferencia con el cambio y le quiero dar la bienvenida a este webinar desde la Central Unitaria de Trabajadores del Departamento Jurídico a Carlos Julio Díaz Lutero, Carlos Julio nuestro director de la Escuela Nacional Sindical, Javier un saludo muy especial, bienvenido Javier Porosco Peñaranda, él es de la Asociación Solidaria y Cooperación Internacional, entonces lo tenemos desde otro país, ambos van a disertar, ambos tendrán sus 25 minutos tranquilos, Les damos diez minutos a las personas para que participen. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Quedan con ustedes las doctoras Miriam Nieto y la doctora Alice Tello, quien nos van a presentar a los participantes para que hoy en este webinar y con esta audiencia que tiene por el canal CUT, por el canal radial de la CUT, podamos escuchar dos buenas interpretaciones, dos buenos análisis y los demos a conocer en todo el país y especialmente el mundo laboral, el mundo sindical, lo de a conocer entre sus bases, entre sus familias, entre aquel que está dudoso o aquella que está dudosa, entre aquellos que están todavía pensando que el voto en blanco es la mejor salida. En fin, démoslo a conocer en todas partes para que hoy tengamos insumos necesarios para llegar el domingo con una votación pensada y reflexionada. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos, Carlos Julio y Javier. Gracias, Ligia, por la invitación. Es un placer para nosotros tenerlos nuevamente en esta su casa CUT. Javier, un saludo fraterno. Como lo dijo Ligia, él es coordinador del programa de derechos humanos de la Asociación de Solidaridad y Cooperación Internacional Sol de Paz en Asturias. Viene haciendo una ardua tarea a través de Javier. También queremos enviarle un saludo fraterno a todos nuestros compañeros que se encuentran lejos de la madre patria. Hoy, este es un, digamos, al portal ya de cinco días, digamos, vamos a tener dos perspectivas bastante importantes. Este, digamos, es un reto, este debate es un reto que debe enfrentar el próximo gobierno para buscar acciones contundentes. Javier, te voy a dar la palabra y desde la mirada lejos de tu tierra y de todo lo que se ha visto a nivel internacional, ¿cómo ves tú el panorama que hoy tiene Colombia? Gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos en Colombia desde una región muy bonita del norte de España que se llama Asturias, Principado de Asturias. Estoy en una ciudad a la orilla del mar Cantábrico, se llama Gijón. Una región de acogida para la dirigencia social colombiana amenazada de muerte o que ha sobrevivido a atentados. Llevamos 134 personas acogidas en refugio temporal en los últimos 22 años y 18 visitas de verificación del Estado de los Derechos Humanos. Con lo cual, siendo la última visita en el mes de marzo, en donde estuvimos como misión de observación internacional en las elecciones del Parlamento colombiano, pues tenemos algunas valoraciones que les agradecemos mucho a Ligia, a Miriam, a Alice, que nos permitan compartir, junto con el compañero director de la Escuela Nacional Sindical. Lo primero que debo decir es que Colombia se ve más clara desde el exterior. Igual que ocurre con la casa de uno, con la casa propia, que para poderla ver mejor hay que ver la casa de los vecinos y para poder conocer su ciudad hay que conocer otra ciudad. Para ver mejor el país de uno, a veces es necesario tomar distancia de él y poderlo ver. Muchas personas han tenido que salir de Colombia. Son muchísimas, la diáspora colombiana son millones de personas. La mayoría huyendo de la pobreza, buscando trabajo. Muchísimos más buscando que no se les asesine en una democracia muy rara en la que se asesina a la oposición social y política. Esas millones de personas que estamos fuera de Colombia, en países de nuestra América, o en Estados Unidos, o en países de Europa, como es mi caso, y el de otras personas, ese país vive, vivimos pendientes de los noticieros, de la radio, de las noticias, de lo que pasa en el país. Porque uno, viviendo fuera del país, comprende la otra dimensión de lo que llaman el dolor de patria. Estando uno en Colombia, a uno le duele su país y lo padece. Estando fuera de Colombia no lo padece, pero lo sufre porque las noticias que llegan hacen ver algo que es muy importante y quiero compartirlo en primer lugar. Cuando uno mira otros países, en este caso países desarrollados de Europa, con menos territorio, con menos riqueza, y la gente viviendo sabroso, se da cuenta de que eso es posible en Colombia, donde hay gente muy trabajadora, mucha riqueza natural y mucho territorio. Imagínense que Colombia es tres veces el tamaño de España y tiene la misma población. Y aquí hay un estado social. La gente trabaja un año, le dan cuatro meses de subsidio o desempleo, la gente mayor tiene unas ayudas, unos auxilios, la salud es pública, universal y gratuita. Es decir, un estado con menos riqueza, un estado más pequeño territorialmente y con la misma población, el nivel de vida de la gente es mayor. No estoy diciendo que no haya pobreza aquí. Estoy diciendo que la pobreza aquí es distinta a la pobreza colombiana. Aquí ser pobre es ser como un poco de clase media en Colombia. Escúcheme la comparación, porque aquí no ve uno el hambre que se ve en el Chocó, en la Guajira, en general en el cordón del Pacífico, en el corredor del Pacífico, en casi todos los territorios indígenas y en todos los cinturones de miseria de Colombia, en donde la población literalmente está pasando hambre. Ver y vivir un país desarrollado le permite a uno hacerse la idea de que sí es posible cambiar a Colombia. Pero la única forma de cambiarla ya no es por las armas, porque esa guerra no la ganó ni el Estado ni la guerrilla. Es un cambio por vía de la participación y la movilización en los votos y en la calle de la ciudadanía. Digo esto porque, por ejemplo, esta mañana, el debate principal aquí en España, imagínense esto, el gobierno español sacó un decreto esta mañana por la cual limita la participación de lo que serían en Colombia las EPS en la salud pública. Sacaron un decreto por el cual todas las radiografías, los diagnósticos, todos los medicamentos, los médicos, las clínicas deben ser públicas. Ya existen, pero están esmerándose por fortalecer la salud pública como una medida de responsabilidad social. Imagínate en Colombia lo que podríamos hacer solo con la salud si se eliminaran las EPS y el Estado fortaleciera los hospitales, las clínicas, la atención primaria, la atención preventiva, la atención familiar. Y la otra noticia de España esta mañana es que España decidió fortalecer la formación universitaria de su juventud y retener el talento formado en las universidades. Es decir, más acceso a la universidad, la gente que no tiene recursos y que los jóvenes graduados y especializados no se vayan de España, sino que aporten su talento, su conocimiento, su ciencia para el mantenimiento y el desarrollo del Estado social de su país. Mientras que, y ahora entro en el tema colombiano, lo que vemos es todo lo contrario. España tiene muchísima, muchísima juventud colombiana formados profesionalmente allá, que están buscándose la vida aquí en lo que salga, cuidando gente mayor, manejando transporte público, montando cualquier tarantino, un locutorio, algo para ganarse la vida. Yo no voy a conocerlo si hay gente con alta formación profesional, pero que le resulta mejor trabajar aquí, aunque sea en la marginalidad, que estar en Colombia pasando hojas de vida para que lo pongan a trabajar por horas. Con lo cual, no solo en la salud, también en el trabajo, hay un cambio enorme. Aquí hay trabajo con derechos. Eso es perfectamente posible en Colombia, porque además las empresas grandes de Colombia son de aquí, son de España, son francesas, son alemanas, son de Estados Unidos. Y esas empresas donde hay legislación favorable a los trabajadores, la tienen que cumplir. Pero si el propio Estado, el propio gobierno, como pasó con la reforma laboral de Uribe, generaliza el contrato basura, el contrato de trabajo sin derechos, pues la población formada se va a otro país del mundo, en donde sí se respete el trabajo y se pague. Si no se paga muy bien, por lo menos haya derechos a la salud, a la pensión, una pensión pública, riesgos asegurados. Termino esta primera parte diciendo, se puede vivir bien y se puede vivir sabroso con lo que Colombia tiene, y se puede vivir muy bien. Porque conozco Europa y he caminado ya bastante mundo, puedo darme cuenta de que eso es verdad. Eso es posible. Lo segundo, para poder avanzar en esto y escuchar a mi contretulio, es evidente que la sociedad colombiana está cansada de la violencia paramilitar, de la violencia guerrillera, de la violencia ejercida desde el Estado por la policía y el ejército, y de la violencia que ejercen muchos empresarios, generalmente muy grandes empresarios, que ejercen violencia estructural contra las personas, los trabajadores y trabajadoras a negarles sus derechos. Colombia está cansado de la inequidad, de una monstruosa riqueza de unos pocos y una miseria generalizada. Colombia está muy cansada de unos niveles de corrupción. Les digo una cosa, en España también hay corrupción, y a lo grande. Pero aquí se castiga la corrupción. Es que el problema es que en Colombia roban y encima mandan a matar a los que denuncian la corrupción. Pero uno de los mayores problemas de Colombia es la exclusión. Es decir, lo que unos pocos acaparan es lo que le falta a la mayoría. Y en ese sentido, quiero decir, que lo que primero Colombia tiene que asegurar, y es la propuesta central del pacto histórico encabezado por Gustavo Petro y por Francia Márquez, os digo una cosa, el pacto histórico no son Francia y Petro. El pacto histórico es con el acuerdo de las organizaciones colombianas, de la población colombiana, para transformar a su país. Ellos son los visibles, pero detrás de ellos tienen que haber millones de personas que hagan posible, que hagan viable, ese contrato social nuevo, ese programa de gobierno que debe transformar a Colombia. En ese sentido, debo decir que lo primero es garantizar la paz. Es decir, cumplir el acuerdo con las FARC es muy importante, si no, el país no va a tener salida para el problema de la violencia inquistada. Someter a la justicia a los grupos paramilitares y, desde luego, abrir o mantener la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Arreglado el tema de paz, y de eso tiene que el gobierno de Petro pisar el acelerador para hacerlo pronto, hay que entrar a resolver los problemas que tienen en mi ciudad. Y, en mi opinión, en mi opinión, un asunto urgentísimo es la reforma agraria. El conflicto colombiano, quiero decir, la guerra, el conflicto social, quiero decir, la pobreza generalizada, se puede resolver si el campesinado colombiano, los indígenas y la población negra, logran un programa de reforma agraria que fue desmontado por el neoliberalismo. Una reforma agraria que afecte, y Petro ha dicho que va a restablecer estos programas de reforma agraria, al latifundio improductivo. No se trata de quitarle las tierras a los pequeños y medianos propietarios, eso ya lo están haciendo los paramilitares y los agroindustriales. No. Se trata de afectar la gran propiedad ociosa acaparada por la mafia, por los bancos, por la gente que le ha quitado con violencia la tierra a los campesinos, y se niegan a devolverla matando a los reclamantes. La reforma agraria implica que los campesinos tengan derecho a la tierra, que los campesinos que están en las ciudades tengan la posibilidad de volver al campo y producir alimentos para un país en el que la comida se ha puesto más costosa que en España. Lo digo porque estuve en marzo allí, estuve cuatro meses en una zona cercana del Sumapaz. Es necesario que se haga la reforma agraria para que se le quite base social a la guerra. Los soldados de Colombia en la guerrilla, en el ejército, los paramilitares y las policías son campesinos, son hijos de la clase obrera matándose, defendiendo privilegios. En la medida que tengan la posibilidad de trabajar la tierra con sus padres, de volver al campo, habrá alimentos suficientes en las ciudades, se le quita fuerza a la guerra, porque se le quita gente dispuesta a ir a matar, y se quita de paso el problema de los cultivos ilegales como el de la coca, la marihuana o la amapola. Obligados los campesinos como están a tener cultivos ilegales, porque no es rentable el maíz, ni la yuca, ni el plátano, Petro ha dicho que va a proteger la economía campesina para que la seguridad y la soberanía alimentaria, es decir, para que se pueda comprar y comer bien, no se puede vivir sabroso sin buena comida. Y el pacto le apunta a eso, por un programa de reforma agraria que no va a ser revolucionario, es un programa de reforma agraria democrático. Les quiero decir una cosa, todos los países desarrollados de Europa, para lograr el nivel de desarrollo que tienen hoy, tuvieron que hacer una reforma agraria, es decir, repartir las tierras y ponerlas a producir y darle derechos a los trabajadores para que puedan consumir y respetar a los sindicatos, respetar a los sindicatos para que, igual que los empresarios, tengan alguien quien los defienda. Voy terminando con lo siguiente. El tema de paz, el asunto de la reforma agraria que tiene técnicos especializados en Colombia que fueron despedidos de las empresas del Estado y que saben trabajar con el campesinado, tiene que tener el respaldo potentísimo de las organizaciones sociales para que Petro y Francia puedan hacer el cambio. No se trata de que ellos dos sean mesías que van a resolver los problemas de Colombia. La violencia colombiana, la pobreza colombiana lleva siglos y no va a parar de un día para otro. Son procesos lentos de transformación social que van a requerir mucho apoyo de la población. Hay que votar por Petro, hay que votar por Francia, por el pacto histórico para que Colombia sea incluyente, para que consiga paz basada en que el campesinado no va a ser despojado nunca más de sus tierras ni los trabajadores y trabajadoras de sus derechos. Para que la juventud tenga acceso a la universidad y no se quede en el rebusque ni si vaya al exterior. Universidad pública y gratuita. Que la gente pueda atenderse en salud sin morirse en los hospitales. Salud pública. Educación pública. Sistema de transporte masivo y protección a la naturaleza. Termino diciendo esto. La guerra de Ucrania la tenemos aquí cerca. La están luchando soldados colombianos, soldados de Puerto Rico, de la Dominicana, soldados de nuestra América, gente expulsada por el modelo neoliberal que huyó hacia Europa y hoy son la carne de cañón en la guerra de Ucrania. Estas personas están sirviéndole a intereses de multinacionales del petróleo y del carbón. Petro ha dicho muy claro que hay que quitar, se va a seguir exportando petróleo desde luego, pero seguramente no va a haber nuevas concesiones mineras ni petroleras ni del carbón que obliguen a los indígenas a huir de su tierra por la violencia y que dejen a Colombia sin agua. La protección del medio ambiente no es cualquiera y como si fuera poco, Colombia se va a dar el lujazo de tener a una negra descendiente de esclavos, madre cabeza de hogar, que está levantando a pulso su familia, que estudió derecho con muchísimo esfuerzo y que sabe lo que es estar en la marginalidad. Ese equilibrio entre una persona con sentido de Estado como Gustavo Petro y una persona que viene de la raíz profunda de la Colombia esclavizada y marginada son una perfecta combinación para que podamos tener un gobierno del que sentirnos orgullosos en Europa ya que las visitas de Uribe y las visitas del señor Duque en realidad nos avergüenzan por las cosas que dicen pero sobre todo por las cosas que justifican. Justificando el hambre, ocultando la violencia, mintiéndole al mundo sobre lo que realmente pasa en Colombia. Les digo, desde mi punto de vista como director de un programa internacional de derechos humanos Colombia tiene esperanza y se le está devolviendo su pueblo en la calle y en las urnas. Colombia puede vivir sabroso como España o como cualquier otro país europeo si se pone a la tarea de votar bien de elegir a los suyos y no a los corruptos y si logra resolver con el apoyo de la población la inequidad en la que nos ha asumido el modelo económico neoliberal. Un pueblo del que me siento orgulloso como embajador de los trabajadores en el exterior. Organizado, luchador, muy trabajador. No estamos pidiendo nada gratis. Estamos pidiendo que los que no pagan impuestos los paguen y que los que no tienen derechos los puedan tener. Javier, muchas gracias. Retomando lo que tú estás diciendo, sabemos que Colombia y este nuevo gobierno tiene un reto para todos los colombianos, sobre todo reactivar la economía, las tierras, de lo que tú has hablado, la implementación del acuerdo de paz y esas garantías frente a los disensos que hay y la democracia, es urgente que se haga esa inversión social para activar la producción, para reactivar realmente el empleo, sobre todo en el tema de agricultura que es necesario apoyar a nuestro campesinado con créditos, con todas estas reformas que requieren y sobre todo que nos hablas de la diversidad cultural de los pueblos y de las etnias importantísimo con una representante que tenemos, es armonizar la transición de este país que es necesario. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, un fuerte abrazo, un abrazo solidario a todos los compañeros que en este momento están contigo. Bienvenido, Carlos Julio, Alice, te doy la palabra. Gracias, Miriam, Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención, interesantes aportes. Me permito presentar al compañero Carlos Julio Díaz, también nos va a compartir su perspectiva el día de hoy de por qué debemos votar por Petro. Él es contador público, graduado de la Universidad de Medellín, tiene más de 30 años, de experiencia en el mundo sindical y actualmente es director de la Escuela Nacional Sindical. Compañero Carlos Julio, es un placer para nosotros tenerlos nuevamente en este espacio. Adelante. Gracias, Alice. Un saludo a Javier. Yo preparé unas diapositivas, las voy a compartir. ¿Están viendo, cierto? Carlos Julio, puedes iniciar. Sí, señor. Ya. Sí, bueno, yo preparé unas diapositivas muy rápidas sobre las propuestas de los dos candidatos para mostrar qué hay detrás de pronto de algunos cursos muy efectistas que se están manejando a través de medios y redes sociales. El candidato Hernández para empezar con el tema de empleo y condiciones laborales tiene para el tema de la generación de empleo dos caminos. Uno, el tema de los beneficios tributarios, especialmente lo que está en el artículo 108 que es un caso muy particular para el empleo de los jóvenes, algo que no ha funcionado y a su vez hay muchas gabelas tributarias para el empleo de los discapacitados, de las víctimas, de la mujer, de los desplazados, es decir, hay muchas gabelas tributarias que no han tenido ningún impacto en última instancia en la generación de empleo porque un empresario no genera un empleo porque le den alguna gabela tributaria si requiere el empleo y realmente hay demanda y el empleo se requiere para atender la demanda. Y el segundo camino que plantea Hernández es el camino del emprendimiento. Esto es una idea que obviamente en el sindicalismo no solamente de país sino internacional no es de buen recibo porque es promover el cuentapropismo aunque él habla de un cuentapropismo formal habría que ver qué entiende por eso pero fundamentalmente es una estrategia que ya se ha intentado la cultura del emprendimiento o las políticas del emprendimiento no son ideas nuevas que se han ensayado en Colombia que tampoco han tenido ningún impacto en la generación de empleo. En materia de condiciones laborales hay dos propuestas que las ha expresado también de manera verbal públicamente que han generado también mucho rechazo en el mundo sindical uno de ellos es lo de la extensión de la jornada de trabajo del empleado público o a diez horas y el otro adefensio es lo de reducir el salario de los maestros solamente a nueve meses durante el año entonces esas son dos propuestas pues en materia de empleo y de condición laboral que difícilmente eh ya han tenido algún ensayo en el país sin ningún impacto y lo otro pues es una un impacto totalmente regresivo en materia de condición laboral el Hernández también habla de generar digamos eh políticas de investigación alianza universidad empresa y estado eh eso es una propuesta que me parece viable interesante pero no dice de dónde va a sacar los recursos porque obviamente el país requiere mayor inversión en ciencia y tecnología en investigación tenemos una eh participación muy baja en el presupuesto público en materia de ciencia y tecnología él habla de nuevas patentes para promover la el sector manufacturero eh reducir importaciones y maximizar exportaciones eh creo que son temas pues que no son pues tampoco ideas eh descabelladas pero no propone claramente como lo señala incluso frente a las propuestas de los dos candidatos señalar que eh como lo dijo Gilberto Tobón mientras Petro tiene programa un programa claramente estructurado el ingeniero Hernández o el el candidato Hernández se mueve más eh en la propuesta las consignas muy 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 de titulares sin explicar a fondo cómo se haría lo que propone eh en materia de política rural eh salud y pensiones eh señalar lo siguiente en materia digamos de 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 política rural habla de incentivos e inversiones en el campo para que haya desarrollo y se genere empleo directo eh habla de que se hará una pensión a todos los adultos mayores no dice de dónde sacará los recursos pero lo propone incluso ha hablado hasta de un millón de pesos eh revisar la implementación de la carga impositiva a los pensionados privilegiados que tampoco aclara cuándo es una pensión privilegiada o no estaría bueno como tener más claro ese tema pero hay una propuesta que es bastante peligrosa del eh candidato Hernández y es convertir a a colpensiones en eh un fondo público de ahorro individual que es básicamente la propuesta que ha promovido a esos fondos eh porque a esos fondos dice que colpensiones le hace competencia desleal digamos a los fondos privados porque colpensiones pensiona mejor que los fondos privados los fondos privados realmente no pensionan y ha habido una migración de los fondos privados al fondo público de prima media colpensiones y lo que quieren los eh banqueros y a esos fondos es no acabar a colpensiones sino acabar con el régimen de prima media y Hernández plantea de que va a transformar a colpensiones en un en una en una en un fondo de ahorro público de ahorro individual para captar recursos y canalizar esta plata a la inversión y en salud lo único que propone es que acabaría la intermediación laboral que hacen las IPS pero deja intacto todo el modelo de intermediación que hacen las empresas promotoras de salud eh en materia de mujeres jóvenes educación género minería eh tiene un discurso pues sobre eh dar eh la mitad de los empleos públicos a las mujeres eh la economía del cuidado eh habla de estrechar vínculos entre la academia eh el sector productivo y el estado y en materia del ICT que es algo que ha generado bastante movilización entre los jóvenes por las políticas digamos especulativas en los créditos educativos lo que plantea es dar como algunos algunas algunos eh condonaciones a algunos estratos unidos y especialmente a los estudiantes de alto promedio eh y en minería pues básicamente mantiene mantiene el modelo minero energético generando confianza para mayor inversión y dando seguridad jurídica y reglas claras a la inversión digamos multinacional en materia de minero eh en otros temas por ejemplo importante algo que en materia de justicia pues hablas que habrá una reforma a la justicia habla de ser impunidad eh de reformar la forma como se de designa al fiscal general pero eh un tema que ha sido muy polémico y que los jóvenes en el momento estudiantil y sindical han propuesto al país es la necesidad de hacer reformas eh profundas a las fuerzas militares especialmente al ESMAD como fuerza policiaca de control de las protestas sociales de estigmatización y de agresión contra la protesta social que ya conocemos lo que pasó el año pasado él propone que le mantiene la autonomía a las fuerzas militares no habrá reforma a la policía y el ejército le mantiene sus competencias actuales va a aumentar los sueldos de sus miembros fortalecer el sistema de justicia penal militar algo que hemos cuestionado profundamente porque hay mucha impunidad en esta justicia penal militar y lo único que se compromete con algún sentido es dar capacitaciones a los uniformados en derechos humanos entonces pero eh mantiene digamos el modelo y el enfoque de las fuerzas militares con su doctrina de seguridad interna del enemigo interno eso lo mantiene ahora Gustavo Petro eh tiene una propuesta que en materia digamos de empleo está eh muy asociada a la transformación productiva del país creo que hacer propuestas de empleo sin eh dar un debate a fondo sobre la transformación productiva digamos hacer una ruptura con el modelo extractivista y mono agroexportador que es el modelo económico que tenemos hoy eh proponer que se va a generar empleos sin hacer una revisión del modelo eh es pura demagogia en en última instancia eh en los sectores extractivistas agroexportadores y el sector financiero que es el sector otro de los sectores consentidos del modelo genera muy poco aporte a la ocupación del país de cada 100 ocupados generan menos de dos empleos el empleo indiscutiblemente se generaría eh en el caso de que Petro ganara en la medida que va a promover eh una economía que agregue valor una reindustrialización del país especialmente apoyando la producción agropecuaria de alimentos o agregación de valores en manufacturas eh para que se genere empresas que sean mucho más rentables y que puedan digamos pagar mejores salarios y garantizar condiciones laborales en eh de una perspectiva de más incoherencia con el concepto de trabajo decente eh en materia digamos de derechos eh damos de derechos empleo e informalidad eh Petro se compromete a lo que el sindicalismo desde hace mucho tiempo más de treinta años hemos venido intentando que el Congreso lo asuma eh con el respaldo del gobierno y es en primer lugar eh que se garantice digamos el salario mínimo en Colombia eh como un mandato constitucional yo creo que ese es un tema que en Colombia el salario mínimo está garantizado en la ley y en la carta política pero obviamente en la práctica falta una mayor fortaleza del Estado en sus funciones de inspección y vigilancia para garantizarlo pero lo otro es el estatuto del trabajo más de treinta años tiene la carta y hay eh el compromiso del Congreso es pedir un estatuto del trabajo que modernice las relaciones laborales y que esté en coherencia con principios de progresividad y no regresividad que es uno de los principios que Colombia ha adoptado al ratificar parte de los tratados internacionales que hoy hacen parte de la carta política y en materia de informalidad la idea es apoyar las economías populares eh tener políticas de compras públicas yo creo que esto es muy importante el Estado promueve empleo si el Estado compra a los productores nacionales eh hoy tenemos un Estado que mucho de lo que compra lo trae el extranjero lo importa en cambio si el Estado reorienta sus políticas de compras públicas a las compras de las empresas nacionales y de manera particular a las pequeñas a las economías populares eh eso va a generar empleo en el país creo que es una política muy poderosa que tiene el Estado colombiano que Petro eh se compromete eh si es elegido presidente para garantizar que hay un desarrollo y un acompañamiento digamos de estas iniciativas empresariales de las economías populares y obviamente también está hablando de un acceso a la pensión de los adultos mayores y que ahora voy a explicar de dónde sacará los recursos sobre porque sobre esto también hay mucha manipulación y desinformación de lo que la propuesta ahora en materia de de la de políticas de empleo y regulación digital y de pymes eh Petro propone programas de empleo público para superar las barreras eh eh que hay de acceso y movilidad en segundo lugar eh se reconocerán y remunerar los trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado especialmente en la economía del cuidado que es algo que ha sido una bandera del movimiento sindical y del movimiento de mujeres eh desde hace muchos años también el Estado eh tendrá una política digamos de empleos eh con un salario básico en el caso de que no se encuentre empleo en la economía privada y lo otro que propone Pablo Petro es eh regular el trabajo en plataformas sabemos que los trabajadores hoy en las tecnologías eh digitales están excluidos de el derecho laboral hoy por ejemplo los trabajadores que están en RAPI por ejemplo es una plataforma eh muy extendida en América Latina de origen colombiano eh lo que regula esa relación de trabajo es el derecho civil el el es un contrato de mandato no es el derecho laboral entonces aquí por lo menos hay una propuesta de regularlo eh involucrando eh la perspectiva de que el derecho laboral es el que debe regular el trabajo y no el derecho civil el derecho comercial y por otra parte lo del teletrabajo y el trabajo en casa que obviamente está bastante extendido en el país y que si bien es cierto hay una regulación hay que precisar su cumplimiento y lo y lo otro pues eh mantener como la la política de compras públicas eh a las pequeñas y medianas empresas que incluso es un mandato legal que en Colombia no se ha cumplido por parte de los gobiernos eh en materia digamos de pensiones y de salud yo creo que la propuesta de pensiones y de seguridad social y de riesgos laborales el único candidato que ha hecho una propuesta integral en materia de pensiones salud y riesgos laborales ha sido Gustavo Petro en la propuesta de pensiones eh lo que propone es la propuesta de pilares en donde los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos que hoy están afiliados a los fondos privados pasarían al fondo público al fondo público hasta cuatro salarios mínimos que es básicamente la mayoría de los trabajadores y obviamente eso garantizaría que estos trabajadores tengan derecho a una pensión se ha dicho que esta propuesta es una expropiación de pensiones que es totalmente falso los fondos privados no pensionan tener una cuenta de ahorro individual cualquiera lo puede tener está aprobado por lo que se ha dado en Chile y las pocas pensiones que se han dado en Colombia de que las pensiones que dan los fondos privados están por debajo del treinta por ciento del salario que uno tenía en su en su vida activa laboral en ese sentido lo que el estado debe garantizar no es tener cuentas de ahorro lo que debe garantizar es tener el derecho a la pensión y no una cuenta de ahorro la cuenta de ahorro no garantiza una pensión y aquí lo que se está planteando es que se garantiza el derecho a una pensión que no puede ser inferior a un salario mínimo y en materia de salud Petro propone crear un sistema único público y gratuito en salud donde las EPS irían a desaparecer y un sistema nacional de riesgos laborales que responda a los diferentes oficios y niveles de riesgos asociados a estas actividades yo creo que son es una mirada integral del sistema porque creo que lo que le ha faltado a muchas propuestas que se han movido en los últimos años es la integralidad de la seguridad social en donde pensiones salud y riesgos laborales se complementan y hay que darle una reforma integral al sistema ahora yo quiero explicar en esta en este cuadro de manera muy rápida de qué se trata digamos la propuesta de pensiones de Gustavo Petro para acabar con el mito de que le va a expropiar la plata y se la va a gastar en cualquier cosa menos en pensiones lo primero que hay que decir es que con pensiones nos estamos mirando aquí tiene hoy un millón y medio de pensionados por pensiones los fondos privados solamente tienen hoy doscientos cuarenta mil pensionados ahora colpensiones se gasta en pagar esas pensiones veintinueve billones de pesos los fondos privados se gastan tres punto cinco billones tres punto cinco billones ahora colpensiones colpensiones recibe de sus afiliados que son un poco más de dos millones y pico once billones de pesos colpensiones recoge once billones de pesos y como le faltan dieciocho billones para completar los veintinueve del presupuesto público se le transfiera a colpensiones dieciocho billones cada año ¿cierto? ahora el del presupuesto público también salen otro otros recursos para el pago de pensiones salen otros veintiséis billones es decir del presupuesto público salen cuarenta y cuatro billones para el pago de pensiones de los cuales dieciocho solamente dieciocho van a colpensiones los otros veintiséis billones es lo que paga el estado a los maestros a los militares a la policía y a otros altos cargos del estado entonces estos veintiséis billones no tienen nada que ver con colpensiones de colpensiones solamente son dieciocho billones de pesos y aquí la mayoría de las pensiones son pensiones de dos mínimos para abajo no hay pensiones estrambóticas como se están señalando de que es que este modelo lo que hace es darle subsidios a las altas pensiones no hay muchas pensiones altas en colpensiones ahora ¿qué es lo que propone Petro? los fondos privados reciben anualmente veintitrés billones de pesos veintitrés ahora como estos afiliados pasan a colpensiones esos veintitrés billones en su mayoría pasarían a colpensiones y el estado ya no tendría que pasar estos dieciocho billones porque entre estos once billones más estos veintitrés billones colpensiones paga las pensiones que tiene hoy más los pensionados que pasarían hoy y que le cuestan a los fondos privados tres coma cinco billones entonces al ahorrarse el estado el presupuesto público los dieciocho billones lo que ha dicho Petro es que con estos dieciocho billones le pagaría las pensiones de medio millón de pesos a los adultos mayores que hoy no tienen pensión entonces fíjense ustedes que no se va a gastar la plata los fondos privados en gasto público desde el presupuesto sino que la plata no se puede gastar porque la plata de pensiones es de destinación específica esta es una propuesta que se ha tergiversado totalmente y que se ha dicho que lo que va a hacer Petro es coger esta plata y gastársela en cualquier cosa y se le va a robar los ahorros a los ahorradores que están en los fondos privados entonces quería como aclarar esta porque es una de las propuestas me parece más interesante de Petro y que muestra cómo si no se va a gastar la plata a los pensionados sino que le va a ahorrar porque es que el ahorro el ahorro privado se ha hecho a costa del desahorro público y lo que vamos a hacer es recuperar ese ahorro para el Estado y que el Estado en última instancia es el que garantiza la pensión de los trabajadores colombianos quería como dejar esa claridad ahora en materia agraria ya se funcionaba ahora Petro le va a dar cumplimiento a lo pactado en los acuerdos de paz básicamente garantizar el derecho a la tierra para las familias rurales hay que formalizar la propiedad evitar la expansión indiscriminada a la frontera agrícola el catástrofe multipropósito que es una es un compromiso que hace parte de los acuerdos de paz dice incentivar el latimundio productivo en tierras fértiles a través de impuestos que la gente que quiera especular con la tierra tiene que pagar impuestos si la pone a producir paga muy pocos o bajos impuestos y obviamente se le da un uso productivo a la tierra y no el uso especulativo que tiene hoy y obviamente existe hoy en los acuerdos de paz muchas potencialidades para redistribuir tierras que se han expropiado por la violencia y que haría posible que tengamos una propiedad rural mucho más democrática que hoy no la tiene el país y eso garantizaría un uso más productivo y una autosuficiencia alimentaria que hoy no la tenemos en un contexto donde Naciones Unidas ha dicho estamos a portas de una crisis mundial de alimentos de hambrunas generalizadas que van a causar más muertes que lo que han hecho las pandemias entonces es importante el tema de la tierra para la producción de alimentos con destino al consumo interno ahora en materia de derechos humanos y política minera la idea es garantizar digamos la vida a los líderes sociales del país obviamente en materia digamos de la minería artesanal es garantizar digamos con tecnologías limpias la dinámica minera que tiene muchas regiones del país y que eso hay que conservarlo no es acabar la minería sino fundamentalmente no entregarle la minería a las grandes multinacionales que no dejan nada se llevan todos los recursos para el exterior y no reinvierten en el país entonces la idea es un poco que se concilie la actividad minera con la protección ambiental y eso tiene que tener acompañamiento del estado y no satanizar digamos la minería artesanal y tradicional y no confundirla con la minería ilegal y mafiosa que hacen grupos criminales y clanes delincuenciales como el clan del golfo y otras oficinas mafiosas del país en materia digamos de infraestructura creo que hay un tema fundamental que es muy interesante y que ha generado también mucha polémica pero yo creo que es una propuesta que llevaría el país al siglo XXI este es un país que no tiene infraestructura vial en Colombia no hay ferrocarriles si uno mira los países desarrollados tienen ferrocarriles el medio de transporte más barato después de la vía fluvial o marítima es el ferrocarril Petro está hablando de recuperar las vías férreas que hay en Colombia tecnificarlas que sean de movilidad eléctrica y esto indiscutiblemente generaría especialmente en el transporte una variable incremento de la productividad que al lado de la ciencia y la tecnología son dos variables fundamentales para que la inversión empresarial y el desarrollo empresarial sea mucho más rentable uno podría decir que con Petro le va a ir mejor al empresariado que con Hernández porque con Petro no va a haber expropiación nunca esta no es una propuesta socialista de hecho hay que decir que el socialismo no existe ya en el mundo pues Putin y la economía china son economías socialistas son economías capitalistas con algunas variables pues de mezclas de políticas sociales mucho más fuertes pero en China por ejemplo hay más de 90 millones de empresas privadas y lo mismo Rusia Rusia no es un país socialista pues Putin no es marxista leninista Putin es un hace parte de un partido que se llama Rusia unida muy cercano a la iglesia rusa y decir que que Petro es Putin y que vamos a tener aquí a un Petrovsky como se le menciona mucho es decir eso es puros mitos de gente ignorante o gente perversa pues que no ha entendido que esta es una propuesta que le conviene incluso al empresariado entonces hay dos temas que son fundamentales para el desarrollo empresarial de un país infraestructura económica fundamentalmente infraestructura de transporte y dentro de la estructura de transporte fundamental el tema ferroviario y obviamente la infraestructura complementaria de carreteras túneles canales que eso llevaría al país al siglo XXI y podríamos tener un desarrollo empresarial que sería mucho más rentable la inversión porque la correa de transmisión de la economía haría mucho más eficiente digamos el comercio y la movilidad de insumos en el país en relación con el ICT él propone una reforma radical acabar con el enfoque bancario especulativo de esta entidad y frente a las fuerzas militares y de policía propone que hay una prevalencia del poder civil y que el servicio militar no sea obligatorio yo voy a terminar ya con esto recordar que el paro nacional del año pasado tenía estos temas lo de la renta básica emergencia que la tiene Petro y Petro ha dicho de dónde saca la plata de los 18 billones de pesos que se va a ahorrar digamos del presupuesto público que le trafiera con pensiones todos los años al pasar los afiliados de los fondos privados a con pensiones el estado se ahorra 18 billones de pesos y se acaba el déficit de contenciones y con esa plata va a financiar esta renta básica de emergencia para los adultos mayores creo que es una propuesta que es viable fiscalmente porque está allí la plata en materia digamos de salud creo que la propuesta de Petro es la propuesta que requiere Colombia hay que sacar la salud de la lógica de negocio de la lógica mercantil tiene una propuesta muy clara de defensa de la producción nacional él habla del tema de aranceles de crédito de fomento de distintos de riego de apoyar y garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria también tiene una propuesta digamos en materia mucho más clara en torno a la ICT en materia digamos de el apoyo a la diversidad y a las mujeres en materia del derecho de protesta es el único que va a entrar a reformar las fuerzas militares y el ESMAD y obviamente hay unas agendas muy claras frente a los jóvenes entonces en ese sentido en lo que fue las propuestas que movilizaron al país el año pasado creo que en la propuesta programática de Petro hay una respuesta mucho más clara a las demandas nacionales y a lo que el movimiento sindical y social estuvo el año pasado perdón este año y el año pasado estuvieron fundamentalmente planteando como necesidades urgentes para hacer un tránsito a una sociedad mucho más equitativa mucho más incluyente mucho más democrática y donde podamos vivir y convivir en paz y con condiciones dignas de trabajo dejaría allí por ahora Ligia muchas gracias Carlos Julio aquí hay unos saludos muy especiales para Javier que dicen que la apuesta de Javier para el campo y la potenciación del campo es una de las tareas fundamentales que nos corresponde bueno nos saluda muy cordialmente también todos los compañeros del Cauca están muy contentos que la exposición tanto de Carlos Julio como la de Javier hayan tocado temas de la reforma agraria y en el caso de Carlos Julio del trabajo decente y también que está muy de acuerdo con ello en el día de hoy la central unitaria de Traor Escud quiere despedir este bodinar con estas excelentes exposiciones si hay alguna persona que va a intervenir o preguntar puede hacerlo en este momento se identifica y nos dice quién para que los expositores Carlos Julio y Javier puedan conversar con ustedes cuatro o cinco minuticos que nos quedan Ligia un dato ¿me escucháis? si que pueda muchas gracias bueno felicito Carlos Julio por ese esa magnífica exposición de comparar los programas muy pedagógico quería quería compartir o profundizar en dos temas muy rápidamente que son si la gente se alimenta la gente puede vivir sabroso si la gente tiene salud y educación la vida va a cambiar pero para eso hay que parar las importaciones de alimentos porque están quebrando la economía campesina y a los medianos y pequeños productores y lo segundo hay que hacer una reforma tributaria que profundice los impuestos que deben pagar quienes más tienen por eso el estallido social del año pasado que ponía a pagar impuestos a la población absolutamente marginal y empobrecida generó un estallido en ese sentido quiero decir que el acuerdo de paz firmado por el estado colombiano y las FARC que habla de formalizar la propiedad de la tierra es muy importante que se cumpla formalizar es darle títulos de propiedad pero aún es más importante que se redistribuya tierras que teniendo propietarios terratenientes ociosos que solo buscan el momento de especular con el valor de esos predios que esas tierras entren a formar parte de la economía productiva del país y por último estamos absolutamente de acuerdo en que lo que Gustavo Petro propone y Francia Márquez no es la revolución es simplemente la modernización de un estado absolutamente atrasado cuando uno viaja insisto por el mundo se da cuenta de lo atrasado que está Colombia el trabajo en las sociedades modernas es un trabajo con derechos los campesinos tienen derecho a la tierra los estados aseguran la alimentación de sus pueblos y no la dejan a expensas de importaciones la renta básica para que la gente que no tiene trabajo y que está en una situación de marginalidad extrema no se vea obligada a vender en los semáforos no se puede negociar con el derecho a la salud no puede ser negocio la educación ni el derecho a comer estamos en una oportunidad histórica sin duda si Colombia que es un país bellísimo es nuestra tierra y yo muy orgulloso de ser un diplomático de los trabajadores de Colombia les digo si esa entrada a Suramérica cambia de signo político por primera vez en 200 años haremos historia a pesar del terror de los asesinatos de sindicalistas y de mujeres y de jóvenes estamos en un momento muy importante llamo desde Europa a la gente de mi país de manera muy firme a que no duden en votar por el cambio lo que nos trajo hasta aquí no puede tener otra oportunidad la oportunidad se la merece la gente que piensa sobre todo las juventudes que están viendo que hay que hacer un cambio y están dispuestos a acompañarnos en la calle si fuera necesario pues quedo abierto también a inquietudes a preguntas a propuestas ahora que Europa se pone de verano y que desde Asturias el próximo domingo hay que ir a votar a Madrid iremos 500 kilómetros a votar hay compañerinos que están refugiados aquí en Asturias conmigo y van a pegarse el tute de viajar a Madrid a Bilbao o a otros puertos sobre el Cantábrico como Vigo para poder votar bueno eso gracias Javier por esa invitación y esto se está en el despósito estamos muy contentos Víctor Daniel cuéntenos Víctor Daniel Beltrán muy buenas tardes para todos y todas y don Javier mi gran amigo un placer saludarles desde Colombia un gran mentor y que el año pasado que tuvimos la oportunidad de estar en Asturias en el programa de refugio pues aprendí muchísimo aprendí mucho más de lo que hemos venido haciendo desde el departamento del Cauca específicamente en Santander de Quilichao en esa lucha por los derechos y en esa reivindicación para nuestros territorios para nosotros es un orgullo tener la posibilidad de una de una de una candidatura a la vicepresidencia como es Francia Márquez una amiga con la que hemos hecho trabajo comunitario con la que hemos estudiado con la que la conocemos a través de los procesos de los consejos comunitarios de PSN y bueno y en los diferentes espacios y felicitarle nuevamente don Javier a todas las compañeras y los compañeros a la CUT también a nuestro compañero Carlos Julio y por supuesto desde acá del Cauca hemos venido haciendo un trabajo arduo en defensa de esos derechos de los trabajadores de los derechos humanos incluso aún seguimos denunciando la corrupción que desafortunadamente pues en nuestro país es un tema bastante álgido y lo decía don Javier ahorita el tema de la salud tampoco puede ser un fortín político para las fuerzas que han estado en el poder hemos hecho durante después de la llegada del refugio que fue un descanso inmenso para todo el tema de seguridad que venimos presentando pero ahora seguimos denunciando lo que se viene haciendo en nuestro departamento desafortunadamente pero estamos logrando los objetivos y es reivindicar nuestros derechos y sabemos que teniendo la candidatura de Gustavo Petro y votando y ganando por este nuevo cambio como lo hemos venido haciendo desde tanto tiempo y lo que estuvimos haciendo y pronunciándonos en España don Javier lo vamos a lograr y por supuesto desde las desde todas las organizaciones sociales étnicas vamos con toda y un abrazo para todos ustedes y excelente espacio muchas gracias gracias Víctor Daniel este webinar vayámonos pensando en lo que nos acaban de decir Javier y y Carlos Julio y creemos que con esto podemos tener una conciencia mucho más amplia el domingo más tranquilos y tranquilas y con más seguridad de todo lo que nos han dicho Marco Reineiro me queda un minuto por favor y cerramos con la intervención de Marco en un minuto ah bueno yo pensé buenas tardes buenas tardes para todas y todos buenas tardes quiero darles un abrazo muy fraterno al compañero Javier Orozco con el cual compartimos también en Asturias y como desplazado que aún lo estoy y estamos dando la pelea ayudando a coordinar en el municipio de donde somos la lucha por llegar a la presidencia con Gustavo Petro y con Francia Márquez estamos unos convencidos de que es la única salida la única alternativa que tenemos tenemos en Colombia a pesar de que la guerra mediática que tenemos aquí con los medios desinformativos de capitalismo dicen cosas para tratar de engañar al pueblo colombiano y poder seguir teniendo secuestrada nuestra patria de todas maneras un abrazo muy fraterno para todas y para todos excelentes exposiciones compañero Javier Orozco después nos veremos y ahí estaremos al frente del cañón todavía porque ya con este nuevo gobierno por acá me encuentro viajando pero estoy pendiente de todas las cosas y ahí estamos en la lucha viejo ahí tenemos es la única alternativa que tenemos en Colombia de todas maneras saludos para todos buen día a ver si de pronto puedo cerrar los segundos que hacen falta compañera simplemente para decir claro es para decirles que excelente exposición explicación y queda claro que el único camino que nos queda es el cambio y estos cuatro días que hacen falta no bajemos la guardia de hacer pedagogía dentro de nuestro hogar con los vecinos con con Raimundo y todo el mundo con la gente que tenemos en el exterior que también es importante cada voto que consigamos y y tener en cuenta que la única forma que podemos cambiar es votar por Gustavo Petro de resto si nos si gana el viejito quedamos condenados a peor desgracia que la que tenemos con Duque firme y combatiente felicitaciones Javier y Carlos Julio por esta por estos aportes una feliz tarde para todos todas y muchas muchas gracias bueno nos vamos de este webinar feliz tarde chao gracias a todos abrazo desde Europa gracias gracias feliz tarde buenos expositores excelente chao chao informe de las felicidades que estén bien todos muchas gracias chao 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 con los radiales carlos carlos tú me podrías dar ingresos a la otra sala por favor una que tenemos a las dos ya le estoy escribiendo a car las dos que es Gracias.